Bienvenidos a Los Tres Amigos, vuestro podcast de cine con toques de humor favorito. Hoy no grabamos desde genial el Medi, ya que nos ha sido imposible encontrar hueco, pero lo hacemos desde otro lugar, igual que interesante, Kiev. Estamos en casa de Iván, como antaño. Sí, en Kiev. Estamos en casa de Iván. Y obviamente no estoy yo solo, sino que as usual me acompañan dos hombres que ya habéis podido oír, más peligrosos que Carri en una tomatina. Muy bien, esa me ha encantado. Está bien, bien. Hola, ¿cómo estáis? Hola, bien, bien, bien. Muy contentos. Si tenemos público de una persona. Bien, ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, OnlyFans, buscando Los Tres Amigos Podcast. Si queréis también nos podéis contactar por e-mail a los3amigospodcast.com, pero es el número. Eh, lo he dicho bien, ¿eh? Sí, es que sí, sí, sí. Pero escúchame, estás como muy... Estás como muy... Sí, tío, es muy... Parece, no sé, ya no parece salir de un programa de deportes, tío. Estás como muy calmado, tío. Va a durar esto siete horas, tío. Te voy a dejar a ti que presentes la canción, que es muy acorde con tu flow de hoy. Bueno, además tenemos un pequeño grupo abierto en Telegram para que quien quiera pueda entrar y hablar de cine sin necesidad de carnes cinéfilos gafapasters. Nos podéis encontrar escribiendo Los Tres Amigos, todo junto, en Telegram. Y si no, en las redes sociales también podéis encontrar el link para entrar. De hecho, el amigo Alfonso, amigo y oyente, nos mandó un audio por Telegram comentando tanto la peli La Matanza de Texas como... de Texas, como la crítica en caliente que hicimos Iván y yo. ¿Queréis escucharla? Uy, 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 uy. Bueno, sí. Pero bueno, ya, ponla ya que... Ah, la pongo, la pongo. Pues a ver, me parece una película de terror bastante mediocre, la verdad, y terror entre comillas. Son muy fan de meter elementos de humor, pero no creo que estuvieran bien ejecutados. Creo que tiene unas cuantas premisas interesantes. El hecho de que los protes en estos hipsters antipatiquísimos están muy guay. La chica que está traumatizada me pareció una muy buena actualización de los horrores de Estados Unidos a día de hoy, como conexión con La Matanza de Texas en su momento. Pero es que más allá de las buenas premisas no creo que se trabajará nada ni el guión ni la dirección. De hecho estoy muy en contra de lo que ha dicho Iván, no me parece una dirección nada juguetona. Creo que toda la violencia de la peli es como muy poco física. Nada pesa en esa peli. La conexión con la peli original me pareció horrible, me pareció Halloween mal. Creo que hay gente que no le mola lo que han hecho con las nuevas de Halloween, pero por lo menos se atrevían a hacer algo original interesante y en esta creo que fallaron todos los tiros, la verdad. Y bueno, Leatherface escondiéndose, Leatherface ejecutando estrategias, sneaky... No sé, creo que no quedó muy claro quién es Leatherface. Lo hicieron una amalgama de slashers entre Michael, Jason y la estética de Leatherface y ya está. Y el guite final, pues bueno, está ahí y hubiera estado guay si la peli tuviera algún sentido para llamarse La Matanza de Texas. Pero es que la peli podría ya haberse llamado, de cualquier otra forma, Casquería en Houston, ¿sabes? Y ya está. No sé, no me pareció un buen homenaje en absoluto y que una peli de 87 minutos se me haga larga, pues hombre, me parece bastante delictivo. Muy a favor de Casquería en Houston. Sí, sí, muy a favor. Y totalmente de acuerdo con aquí el amigo Alfonso. Luego haremos, lo criticaremos más a fondo la película. Totalmente de acuerdo tú, ¿no? Porque hay cosas que patina, el que patina es él y no la peli, ¿eh? No, lo que no estoy de acuerdo es lo de dirección. Yo creo que el director hace cosas muy divertidas. Sí, sí, sí. Y la violencia es física y es bastante divertida la violencia esa física y tal. Todos recordamos esa rodilla. Bueno, a lo mejor se refiere en el tema de que muchos personajes parecen inmortales, ¿no? Es decir, una recibe un mazazo en el pecho y no pasa nada. No hables por gente que no está aquí, Héctor. Vale. Pero lo de que dice que deja la nula de Halloween, no sé qué, no sé qué. Por favor, Alfonso, por favor, ¿eh? Halloween Kills es basura inmunda. Bueno, luego entraremos más al detalle, ¿sabes? Porque quiero, sí, yo tengo cosas que decir también de la peli. Y ahora ya me has enfriado al día siguiente. Me pasó un poco en caliente. Me pareció una peli simpática, aunque también coincido. A mí se me hizo larga, lo cual también es delito. Sí, sí. Y pasó eso, ¿no? De que acabo de ver la peli y digo, bueno, ya había sus fallos y tal. Y al día siguiente dices, no, esto es basura. Pero, bueno, luego entraré. Luego entré en detalle. Un saludo, Alfonso. Y gracias por mandarnos el audio. Por supuesto. No cejes en el empeño, a pesar de que Héctor es así estúpido. No quieres la cara cuando hables, Hugo. Estoy haciendo una story para ganar adeptos. Perdona. De los tres amigos. Claro. Que sí, tío. Ah, vale, vale. Entonces tengo que estar mirando lo que hago, así voy a etiquetar a otro. Vigila con el término adeptos. Llamemos los seguidores o fans queridos. Adeptos. Bien, hoy no tenemos invitados, así que volveremos al formato de siempre. Un poco de noticias, el supermonográfico de Iván, los estrenos de febrero y, bueno, en principio teníamos la sección improvisada de Hugo, pero no se ha atrevido ni a improvisarlo. A ver, un momento. Nunca es improvisada y por eso hoy, que no he podido, por motivos personales, ¿sabes? Vengo de unas negociaciones, de hacer una venta por el norte de Europa, no diré de qué. Y entonces, nada, me ha pillado, acabo de aterrizar ahora. Vale. Bueno, pues vamos, pasamos a las noticias, ya que desde el último programa han pasado bastantes cosas en el mundo del cine. La más importante, sin duda, ha sido que Alcarrás, de la catalana Carla Simón, ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín. No ganaba un film español desde 1983, que ganó La Colmena. Por algo será. Y es el primero en hacerlo en lengua catalana. ¿Qué esperáis de esta secuela de La Roca, Alcarrás? Yo pensaba que era un biopic del padre de Alcarrás, tío. ¿Te ha gustado, Iván? Me ha encantado, Alcarrás, muy bien. Bueno, pues me alegro mogollón, ¿no? Está bien. Realmente, pues felicitaciones a Carla Simón. Bueno, espero que sea mejor que Steve de 1993, que me ha parecido un coñazo importante. Pero bueno, estoy solón, eso ya lo sé. Yo no la he visto, lo siento. Es de lo peor. Es que ni siquiera la he visto, tío. Es de lo peor. Pero bueno, felicitaciones. Sí, amigos, estáis escuchando un podcast de cine. Claro. Bien, otra primicia que nos llegó en febrero fue que esa oda a la alopecia, que es la saga Fast and Furious, ha incorporado a un villano de altura y pelazo. Jason Momoa. Jason Momoa. Es el villano. Madre de Dios. La última ya, ¿no? Acaba esto ya en la 10, ¿no? Bueno, supongo. Ostras, bueno. Acaba en la 10 porque lo dices tú. Bueno, no decían por ahí. No, no, pregunto, ¿eh? Había leído algo de al final y tal. Incluso había leído rumores de que le iban a hacer en dos entregas una movida. Volvemos a los años 2000. Y bueno, pues yo es que ya he desconectado de esta. Mira, que es una serie que le tengo mucho cariño, pero ya después de la 8 ya desconecté. Y tengo que decir algo. Bueno, solo te falta una. Es verdad. No, y el spin-off y la serie de dibujos. Sí, sí. El spin-off es muy cachondo de Hobbs & Shaw. Yo me lo pasé muy bien. Ostras, la he olvidado totalmente. Es tan excesiva. Pero bueno, tengo que decir algo que hay mucha gente que no sabe. El otro día leí una noticia, una entrevista que le hacían a Helen Mirren. Helen Mirren, maravillosa actriz inglesa de Esdemona. Era de Esdemona en Excalibur. Correcto. No la olvidará. No la olvidará. Orden, Cienso y Mirren. Pues que interpreta a la madre de Vinnie Toretto, si no me equivoco. No. O de Jason Statham. Del personaje Jason Statham. Statham. De Statham. Y se ve que fue ella la que le pidió a Vin Diesel de salir en la saga. Claro, es una actriz de renombre. Es una actriz como la Copa de un Pino, ¿no? Está bastante acabada también. No, eso es mentira. Bueno, en fin. Y entonces la gente decía, pues ya la han comprado, ¿no? Seguramente la han pagado mogollón. Pero bueno, lo que os sepáis, sobre todo fans de Fast and Furious, que esta persona coincidió con Vin Diesel en un estreno y le dijo, quiero salir en una de Fast and Furious. Y entonces por eso ella creo que sale a partir de las 7. En las 7, si no me equivoco. En la 8 seguro. No sé si sale en las 7 ya. En las 7 es cuando sale Kurt Russell. Claro, es que se lo montó muy bien esa serie, ¿sabes? Empezó a coger elementos que tiraban, ¿sabes? En las 7 sale Kurt Russell. Pues yo la quiero ver. Además dirigía James Wan. Bueno, divertida. Pero ya te digo, yo si hablamos de Fast and Furious, la 1 y la 5 son las... Por el culo de la 5. Mierda. No, la última es muy mala, muy mala. Muy mala. Es la de Brasil. No, esta es la 8. No, no, esta... No, es la quinta. Es la quinta. Ah, sí, está muy bien. Está muy bien esa película. Fast Five. Sí, sí, sí. En fin. Seguimos porque el 6 de febrero nos llegaba un notición. David Lynch tendrá un papel destacado en el próximo film de Steven Spielberg, de Fablemans, una obra semi-autobiográfica sobre la vida del director, en el que se rumorea que Lynch interpretará a nada más ni nada menos John Ford. Qué grande, me parece tan genial. Me parece muy acertado. Me parece muy acertado. Le pones el pache y ya está. Sí. Le se parecen físicamente. Sí, 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 por eso digo. Dos días más tarde se publicaron las nominaciones a los Oscars y les vamos a dar el tiempo que se merecen. Vale, seguimos con las noticias. No, bueno, fuera coñas. La nominación que nos alegra más es la de uno de los premios más importantes de la noche, el de mejor cortometraje, ahora he dicho bien, de animación, ya que más de alguno o alguna de los nominados le va al futuro laboral. El corto español de Winchill Paper, de Alberto Mielgo, quien ya tiene tres emis, está nominado y esperemos que se lleve el galardón. Muy bien, muy bien. Pues sí, gracias. Por cierto, está en YouTube, para si lo queréis ver el corto. Muy interesante. Ah, amigo. Y bueno, yo sí digo algo de los Oscars, no me he enterado de nada. Lo único que me he enterado es de que no han nominado a Bradley Cooper por el Callejón de las Almas Perdidas. No, me parece muy bien. Ostras, a mí me gusta mucho. Ya te dije que desentonaba en la peli. A pesar de que su interpretación está muy bien, pero él desentona en el... Espérame, estoy corrigiendo. Tenía el micro como la polla. Apuntando a Kiev también. Para no hablar. Bueno, mi opinión, ¿no? Que el tío, a pesar de que está muy bien su trabajo interpretativo, pero el tío desentona en la peli, es el que no encaja. No, yo no estoy de acuerdo. Ya. Bueno, yo creo que juega muy bien al misterio. Pues he dicho que es mi opinión. No, no. Bueno, a mí me convenció, sí que es verdad que... Bueno, luego hablaremos de Callejón de las Almas Perdidas. Pero bueno, ya, ya, ya hablaré. Eso. Eso después, después. De los calvos dorados solo mencionaré algunas curiosidades, así. La que me parece más importante y sangrante es que Jane Campion es la primera mujer en ser nominada dos veces por Mejor Dirección. Y Ari Wegner es la segunda mujer en ser nominada a Mejor Fotografía por El Poder del Perro. Y la primera fue Rachel Morrison por Madbound en 2017. O sea, hace nada. Y, pero a Bárbara Streisand no la habían nominado por Gentel... En los Oscars, ¿no? Ganó a los Globos de Oro. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Ostras, vale. O sea, que la habían nominado. Sé que sus películas también han sido nominadas, pero daba por hecho que también... A lo mejor con Gentel la han nominado, pero Jane Campion es la primera en ser dos veces nominada a Mejor Dirección. La primera mujer. Otra curiosidad. Por ejemplo, Kenneth Branagh, gracias a sus tres nuevas nominaciones con Belfast, se convierte en la única persona de la historia de los premios en conseguir siete nominaciones en categorías distintas, por veinticinco grifnas. ¿Sabéis qué son grifnas? No. Es la moneda de Ucraina. Que no vale nada ahora, porque... ¿Sabrías decirme cuáles son? Hostia. Pues guión adaptado. Vale, una. Actor. Vale, ¿por cuál actor? ¿Cómo que por cuál? ¿Tú tienes que decir a peli también? No, claro. Por Hamlet. No sé, ¿no? Pelis ya que no es verdad. No. Ah... Guión adaptado por Hamlet, sí, claro. Actor. ¿Actor secundario? Actor secundario por... Eh... ¿La de los nazis? No. Por mi semana. Enrique... Enrique... Cinco por el culote la hija. Enrique V. Ahí está. Estuvo nominado a Mejor Actor. Ah, ¿ves? Y a Mejor Actor Secundario, te reparto, por Mi Semana con Marilyn. Ah, amigo. Nominado a Mejor Director y Mejor Película, ¿sí? Sí. ¿Por? Eh, bueno, Hamlet. No. Hulk. Thor. Ah, no, Thor. Quería decir Thor. Mejor director nominado por Henry V y Belfast este año. Y Mejor Película por Belfast solo. Y queda ya... Queda guión original por Belfast. Guión adaptado, ya lo habéis dicho, por Hamlet. Y queda Mejor Cortometraje por Swansong en 1992. Toma. Ostras. Vaya. Muy bien. Sí, sí, sí. Ah. Otra curiosidad. Lo pesado que es, que bien hace las cosas. Ya veis, el amor de Hugo por Kenneth Branagh. Otra curiosidad. West Side Stories, la duodécima. Eso es la número 12 para los de letras. La duodécima película dirigida por Steven Spielberg en estar nominada a Mejor Película. Solo las películas de William Wyler superan a las de Spielberg con una nominación más. 12. No, es una más. 12 más una. No dejamos al barbudo con gorra porque Steven Spielberg es el único director en haber sido nominado en seis décadas consecutivas desde los 70. Por 25 grifnas más. ¿Sabrías decirme esas películas? No, eso no pasó nada. Ah, vale. Encuentras en la tercera fase. Muy bien. El color púrpura. No. Amistad. No lo nominaron por el color púrpura. Amistad. En los 70, encuentras en la tercera fase. En los 80 estuvo nominado dos veces. ET y... Tu peli favorita, Iván, coño. Ah, lo había nominado por el búsqueda perdida. Muy bien, claro que sí. En los 90. Pues por el año 3. ¿Eh? La lista Slinder. La lista Slinder y El soldado Ryan. Muy bien. En los 2000... Minutti Report. No. Inteligencia Artificial. En Lincoln. No. Lincoln en los 2010. Ah, ah, ah. Inteligencia Artificial. No. En Múnich. Muy bien. Y en los 2020, West Side Story. Toma ya de unido, ¿eh? También. Sí, hombre, claro. Señor... Señor Estión Spielberg. Bueno, no dejamos los premios. Ya pasamos de los Oscars. ¿Por qué se celebraron los güeyes? Bueno, como siempre, un coñazo de ceremonia. Triunfó el buen patrón, ya está. Nada más que decir, ¿no? El niño mimado de la academia. Fernando León de Arano. Y van 100 adeptos menos. Seguimos con las noticias con Sony, porque Russell Crowe ha fichado... Ah, vale. No, 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 no. No sería muy rápido, ya. No, no. Solo ruedas. Claro, cuando ruedas, sí. Claro, tío. En las bajadas. Las subidas lo tiran, lo ponen más atrás. Sube Sony Russell Crowe, tira backwards. Y todo en el cine. Ah, con esto en el cine digital no se nota. Pues bien, Russell Crowe ha fichado para la peli Craven, el cazador, en la que interpretará el padre del protagonista, interpretado por Aaron Taylor-Johnson. Y cazador, director de Pesegrina en el Mestreet. Sí. Nos alegramos de que hagan un biopic de uno de los directores que más nos gustan, Wes Craven. Vamos ahí. Muy bien. Ahí, Iván. Ahí, Iván. También veremos a la nominada y posiblemente ganadora al Oscar, a Ariana de Bose, que está nominada por West Side Story, mejor actriz de reparto. Camila de Miguel. Exacto. Es antivacuna esta señora. Toma parlopa. Parla la mía lengua. Te va a costar llegar al final de la sección, Héctor. Sí. Pues tenemos a esta actriz interpretando a Calipso. No, no el grupo Doctor Calipso. ¿Albalco? ¿Albalco? Este proyecto no me llamaría nada la atención. Vaya programa, güey, tío. El barco de... ¿No era la marca de rotuladores? No, espera. El de Coca-Cola es el mejor. Yo compartí local con el Doctor Calipso. Ah, ¿sí? Sí. Muy bien. Y María también, imagino. María de... Tomar. Voy a hacer declaraciones. Este proyecto no me llamaría nada la atención si no fuera porque está dirigido por Jaycee Chandor, responsable de Todo está perdido o la cojonuda Triple Frontera. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho este director. Triple Frontera es la de que se van a robar con los helicópteros y se llevan el oro. Sí. A mí me gustó mucho. El dinero. Bueno, sí. Me gustó mucho Ben Affleck ahí en esa película. Vale, vale. Vale. Ok, venga. Ya sé qué peli no ves. Ah, ¿no la has visto? No me gustó, Triple Frontera. Ah, ¿no te gustó? Vaya, bueno. Pues vale. Y bueno, y tristemente acabamos esta sección mencionando a dos grandes nombres del cine que nos dejaron en febrero. Douglas Trumbull, con 79 años, y a Ivan Reynman. Cuidado de un Trumbull. No, no, no. Joder. Qué en homenaje a este señor me vi Naves silenciosas, Silent Running, con canciones de Joan Baez y Bruce Dern, el papel protagonista. Muy bonita, la podéis ver en film. Y a Ivan Reynman, nada, no hace falta ya director de Cazafantasmas. Y de una peli que, curiosamente, la han mencionado poco a raíz de su muerte, que a mí me encanta, que es Dave. Todo el mundo menciona las clásicas. Dave está muy bien. Y Dave a mí me gusta mucho. Dave está muy bien. El señor Ivan Reynman, todo en personaje. Este señor producía David Cronenberg al principio. No, no. Un gran, gran artesano de la comedia en los años 80. Y un director como el Copa de un Pino. Bueno, todo el mundo tiene su peli favorita, este señor. Este señor ha dirigido la película favorita del 90% de la población, que es Los Cazafantasmas. Y bueno, la verdad es que una pena, la verdad es que sí. Pero bueno, mira. Mira, murió durmiendo, como mínimo. Una muerte placentera, ¿no? Claro. Como la de mi abuelo, que murió durmiendo. Y no una muerte violenta, como la de los pasajeros del autobús que conducía a mi abuelo. No se volvió. Bueno, yo espero que al menos estuviera teniendo el sueño de Ray Stans, que tenía en Cazafantasmas. Lo dejo. Lo dejo. Muy bien. Vale, llegamos al monográfico de Iván y lo hacemos con una peli que el próximo 20 de marzo cumplirá 30 añazos. Anda, mira, como yo. ¡Ostras! Estás hecho un chaval. Un film que revolucionó la taquilla e hizo aumentar exponencialmente las ventas de vídeos y las cajas de tissues. Ah, muy bien. Muy bien. Yo creo que hubo Baby Boom con el estreno de esa peli. También lo creo. No pasa nada. Perdón, estoy... Oye, que no es una camarera. Ya lo sé, tío. Camarero eres tú. Tío, se ha apreciado ella, tío. Muy bien, pues eso, Iván. Sigue. ¿De qué película nos hablarás? A ver si la gente ha adivinado ya. Bueno, a ver, a ver. Vamos allá. Primero de todo empezaremos con una entrega del serial radiofónico de Los Tres Amigos con una escena de esta película o que homenajea esta película. Escena, acción. El acto ya ha finalizado y las sábanas rezuman sexo. El aire está pesado bajo las impertérritas velas. Nick se levanta de la cama y se dirige, desnudo, al cuarto de baño. Nick, ¿a dónde vas? A ninguna parte. Solo estoy dando uno de esos absurdos paseillos en pelotas. Muy bien, pues sí, señores. Se cumplen 30 años de Instinto Básico, exitazo del año 1992, que, bueno, está dirigida por el señor Paul Verhoeven, ¿vale? Y, bueno, yo os he traído un monográfico de estos y tal, a ver, que os parece. ¿Cómo te gusta Verhoeven? A mí me encanta Verhoeven. Paul Verhoeven, Verhoeven. Y no hablaré mucho de este director, ya os diré por qué, pero bueno. Porque ya hiciste un monográfico. Claro, es que si no la gente va a decir, va a decir, ostras, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, vamos allá. ¿Tú sabes de qué va ese Instinto Básico? No, ahora mismo no recuerdo, tío. Pues ahora te lo explico, hombre, venga, te lo explico ahora mismo. Nick Curran es un detective de la ciudad de San Francisco, onanista y aficionado a practicar el tiro al blanco con turistas, que debe resolver la brutal muerte por Kiki de una estrella del rock que se parece demasiado a Bob Bridges. La principal sospechosa no es otra que Katherine Tremel, una enigmática atractiva y multisexual escritora amante de los dedos, autora de crímenes en sus novelas que se parecen demasiado a los que acontecen en la trama real. En su investigación, Nick bailará música dance, volverá a beber y a fumar, conducirá como un loco por las calles de la ciudad, paseará su brillante culo de camino al lavabo y protagonizará un simpático malentendido con un llavero de los Simpsons, mientras Katherine hace nuevas esculturas de hielo y cruza las piernas en una zona de no fumadores. Finalmente, Nick y Katherine follarán... ¿Se puede decir follar aquí? No, sí, con todo lo que decimos, tío. Follarán como conejos, mientras descubrimos que debajo de la cama hay un fin. Joder, tío, qué ganas de verla, tío. Claro. Sí, hombre, muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, pues sí, exacto, si cumplen eso, 30 años de Instinto Básico, exitazo eso del 1972, que nos mete de lleno en una investigación protagonizada por protagonistas que siempre están al borde de su instinto básico, o como el chiste aquel, tinto en básico. Siempre dice muchas gracias el chiste. Bueno, pues, ¿cómo empieza esto? Estamos hablando de Instinto Básico, es un guión, obra de señor Joe Esterhass, nunca ha sabido leerlo bien, Joe Esterhass, que bueno, es un guionista que destacó en los años 80 por ser el autor de películas, de los libritos de películas que funcionan muy bien, como Flashdance, La Caja de Música, o Fist, que era aquella película en la que Sylvester Stallone interpretaba a un líder sindical, una película dirigida por Novan Jewison, que recomiendo bastante. Señor Joe Esterhass escribió este libro en 10 días, en los años 80, y fue adquirido por la productora de Mario Cásar, Karolco, que ganó una... Mario Cásar. Mario Cásar, perdón, Cásar, que ganó una... Si es de Mario Cásar, se llama así. Bueno, en una agarrida apuesta por él mismo, a subastas, perdón, entre productoras y tal. Entonces, señor Joe Esterhass, ¿vale? Entonces, esto, tenéis que saber de dónde sale esta idea. La idea de la película de Instinto Básico está basada en hechos reales, un poco, en vivencias reales del señor Esterhass, porque este señor, antes de escribir guiones, pues, trabaja. También apoyaba. Y trabajaba realizando informes, 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 informes policiales, ¿vale? Entonces conoció a un agente de policía bastante peculiar durante este trabajo y se ve que estaba, un policía que siempre estaba metido en situaciones peligrosas, un adicto a la adrenalina, ¿vale? Y entonces este personaje lo cogió para coger y crear al personaje de Nick Curran, que es el protagonista. En otra vivencia, una vez estaba, el personaje de Katherine Intramel lo sacó de una anécdota que le pasó. Una noche estaba en un club de striptease y empezó a bailar con una bailarina y tal y establecieron el contacto. Entonces fueron, ella le invitó a subir al hotel y en la habitación. Y entonces se ve que la tía, pues, al llegar a la habitación sacó una pipa del bolso y le apuntó, ¿no? Y se cruzaron los cables porque decía que, bueno, la tía que estaba bastante mal de la cabeza, ¿no? Y le decía que estaba cansada de que los hombres la quisieran solo por su físico y tal, ¿no? Y el tío le dijo, me has invitado tú, ¿no? Y se ve que el tío estuvo hablando con ella toda la noche hasta que al final ella finalmente... ¿Se casaron? No, bajo el alma. Y entonces de aquí sacó el personaje de Katherine Intramel, ¿no? Este guión lo vendió por la última vez, unas últimas veces hablamos del último Boy Scout que era el guión más caro que había en su época, de un millón de dólares. Este se vendió por tres millones de dólares. El picayelo es la clave. Y entonces una vez vendido el guión se buscó al director. ¿Y sabéis qué director fue la primera opción que tanto para el guionista Joe Sterthas y el productor Edwin Winkle, había un director que en la primera opción le enviaron el guión y dijo que sí. Pero el tío se fue de vacaciones, pasó algo raro, pasó algo raro y cuando volvió a las vacaciones encontró que habían contratado al guionista, al director del que hablaré ahora a continuación. Pero a lo que vamos. ¿Quién es? Es un director que casi 90% de su filmografía son obras maestras. Falleció hace un par de años o tres. Hugo Wall. No, está viva además. Mítico, mítico, va. O sea, ha hecho biopics de música clásica, películas de manicomios. Ah, Milos Forman. Milos Forman, Milos Forman. Milos Forman iba a dirigir Instinto Básico, pero al volver pues dijeron, bueno, pues cuando volvió a las vacaciones dijeron, no, es que ya hemos contratado a Paul Verhoeven. Es lo que he podido encontrar. A lo mejor habría un error de telex y de comunicaciones. Y entonces habían contratado ya a Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, director, ¿quién es? Pues uno de los directores favoritos aquí de un servidor y además un señor muy simpático, como pudimos comprobar Hugo y yo en el Festival de Cine de Sitges hace unos cuantos años. Si queréis saber algo más de este director, pues os recomiendo que rescatéis el monográfico que le dedicamos hace un par de años, si no me equivoco, prepandemia. Le dedicamos un monográfico a este director. Es en un programa, no me acuerdo qué programa es, pero bueno. En los tres amigos. Sí. En los tres amigos. Número. Ahora lo busco y te lo digo. Bueno, pues, merci, perdona, lo tendría que haber mirado bien. Pero bueno. Que no vuelva a pasar. Un grosso modo Robocop, desafío total, Starship Troopers, delicias turcas, Eric, oficial de la reina, Speters. Los señores del acero. Los señores del acero. Y el director de mi película favorita del año pasado, Benedetta, con esa maravilla que es Virginia Effida. Vale, entonces llega el casting. El casting. El casting. Entonces, para el papel de él, para el papel de Nick Curran, no fue nada fácil encontrar al papel, al actor que podría encarnar a Nick Curran. Algunos de los candidatos para darle vida fueron Richard Gere, Tom Berneger, Mel Gibson, Kevin Costner. Y un candidato que podría haber sido súper especial, que ya había trabajado con Paul Berhubben en Robocop. Estamos hablando de Peter Weller. Que habría sido muy interesante. Yo compro a Tom Berneger. Tom Berneger. Tom Berneger pasa que ya había hecho un thriller sexual unos años antes, haciendo de poli, con Melanie Griffith, haciendo de bailar en la striptease. Entonces, a lo mejor habría sido un poco... Ya repetitivo. Sí. No me acuerdo de cómo se llamaba la película. Pero bueno. Entonces, y entonces dijeron, encontraron Michael Douglas. Michael Douglas, actor y productor. Después de Tom Berneger, repitió con... Con... No salen... La de la... La que hizo después... La de Insinto Básico. La del edificio. Sliber. Sliber, sí. Sliber. También salía Tom Berneger ahí, ¿no? También salía Tom Berneger. Con guión de Dios, Sterzjas, también. Pues el señor Michael Douglas, actor y productor, hijo de Kirk Douglas, que se elaboró una carrera brutal en ambas disciplinas como actor y como productor. O sea, como productor, pues, produjo películas como Alguien voló sobre el nido del cuco, Tras el corazón verde y su secuela, Starman, entre otras. Y como actor, pues, fue el protagonista de Tras el corazón verde y su secuela, Atracción fatal, La guerra de los Ross, y ganó el Oscar a Mejor Actor, creo que secundario, si no me equivoco, por su brutal Gordon Gekko de Wall Street. No, no, Mejor Actor Principal. Mejor Actor Principal, ¿verdad? Sí, porque me acuerdo que estaba de Oliver Stone. Bueno, y por Alguien voló sobre el nido del cuco ganó Oscar también porque era productor. Por el productor, por todo. Y entonces estaba, este actor estaba en la crista de la ola y como creía que el thriller erótico estaba desapareciendo de Hollywood, pues, vio una gran oportunidad aquí. No obstante, para el papel de Katherine Tremel, este señor tenía claro que tenía que ser una estrella porque dijo, tenía claro que aquí iban a haber hostias, además lo dijo literalmente, dijo, there will be a lot of shit flying with this one, o sea, aquí nos van a dar por todos lados y dijo, la coprotagonista tiene que ser una estrella porque no quiero caerme solo, ¿vale? No quiero caer solo. Y entonces, pues, buscaron a la actriz para interpretar a la escritora Katherine Tremel, la auténtica femme fatal de la película y todo eso fue bastante complicado porque, bueno, los nombres más sonados que estuvieron a punto fueron Gina Davis, Lena Olin, Ellen Barking, Melanie Griffith, Greta Skaki, Kim Basinger y hubo una, la que estuvo a puntísimo, a puntísimo, que una actriz como la copa, bueno, maravillosa, que dijo, estuvo, dijo que sí, básicamente, y después de varias conversaciones con Paul Verhoeven, quien dejó claro que esa persona, esa actriz, pues, se iba a enseñar, o sea, el personaje iba a enseñar partes íntimas, genitales y tal, lo dejó bien claro. Eso fue lo que esta actriz, esta estrella, pues, la tiró atrás, fue, pues, pararon a tiempo. ¿De qué actriz creéis que habló ha tenido relación con Batman? ¿Kim Basinger? No, Kim Basinger ya lo he dicho. Ha dicho, es verdad, sí. Pero es de esa misma saga, más bien. ¿Uma Toon-Man? No. ¿Uma Toon-Man sería, bueno, es de la misma saga, pero de otro director. Nicole Kidman. No. Tic-tac, tic-tac. Malquilmer. Ah, coño, la de esta, la... Es rubia también. Sí, sí, es rubia, muy bien. Te me acuerdo, joder, tío. Muy bien. Sí, muy bien. Ah, Michelle Pfeiffer. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, estuvimos a punto de ver Instinto Básico con Michelle Pfeiffer, en el papel de Catherine Tremel, poniendo toda la carne en el asador. Se había hecho Conexión Tequila, ¿no? No, había hecho Conexión Tequila, donde sí que es verdad que ahí había un semidesnudo y sobre todo en... cuando llega la noche, ¿no? Cuando cae la noche, ¿no? Ostras, la John Landis con Jeff Goldblum y ella. Ah, On the Night. Ah, sí. ¿Cómo estamos hoy? Sí. Ya saldrá, saldrá. La de Night. ¿Tiene Night? Night o Night. Night o Night. Entonces, el tema está en que Sharon Stone ha tenido de indudable magnetismo, capaz de conseguir un gran primer plano y que ya se había labrado una carrera intentando ganarse su lugar en Hollywood con películas como Bendición Mortal, de nuestro amigo Wes Craven, de la película que estaba hablando antes, que están haciendo el biopic, estamos muy contentos. No sabía que era cazador, ¿eh? Vale, entonces, también pues la pudimos ver por encima de la ley con Steven Seagal, en las dos aventuras del Dr. Quaterman, junto a Richard Chamberlain para la Canon y también, nunca olvidar, Local Academia de Policía 4. Sharon Stone quería el papel y aprovechó, dijo, pues, no quiero llamar a Paul Verhoeven, y había trabajado con Paul Verhoeven en Desafío Total y dijo, no quiero llamarle y que se piense, bueno, condicionarle, ¿no? Quiero hacer una prueba para él. Entonces, coincidió que tenían que grabar una versión de audio para Desafío Total para vuelos comerciales. Esto es muy curioso, me hace mucha gracia, o sea, tenían que, con Paul Verhoeven y tal, Paul Verhoeven tenía que dirigir, supervisar el doblaje para la versión de vuelo comercial de... Cuando llega la noche. Cuando llega la noche. Into the Night. Está ahí tocó un temazo de B.B. King en reivindicar la película de John Landis. Entonces, tenían que, pues eso, llamó, Paul Verhoeven la llamó, le dijo, oye, necesito que vengas a... Tenemos que grabar la versión de audio, tienes que doblar algunas escenas para la versión de Desafío Total que se va a proyectar en los vuelos comerciales, ¿no? Y entonces, esto a mí me hace mucha gracia, es que me encantaría, claro, supongo que es para quitarle insultos y demás, para que lo pueda ver Desafío Total para toda la familia, Pero estaría guay, molaría encontrar la versión de vuelo comercial de El Sangento de Hierro, de Clint Eastwood, ¿sabes? Para oír a Clint Eastwood diciéndose, oye, Sargento de Artillería Highway, he bebido más cacaolá, te he ganado más likes, he compartido más posts y he encontrado más pokémons que todos vosotros juntos, carapipas, ¿sabes? Eso estaría guay, estaría muy bien. Entonces, el tema es que, pues llegó a la sesión de doblaje, hay doblaje y se ve que pues ya vino en plan sexual y Paul Verhoeven dijo, ¡guau, ostras, vaya! Pues a lo mejor sí, además se ve que Paul Verhoeven después dijo que ya se había quedado con Sharon Stone por su último plano, lo que hace ella en el último plano en Desafío Total, si tenemos fresco Desafío Total y recordamos la última escena de Sharon Stone... Te mueren. Vale. Entonces, ella hace lo último que hace en ese primer plano, a Paul Verhoeven le gustó mogollón porque la tía en ese primer plano cambia de registro muy bestia. Y él dijo, ¡ah, qué pérfida, sibilina! Y dijo, Caterine Tremel, ya lo tienes. Seguro que dijo eso, seguro que dijo Zorranga. Entonces, bueno, pues Sharon Stone dice, venga va, voy a ser, se lleva el papel, va a interpretar la fe en fatal Caterine Tremel. Y entonces se basó en Barbara Stanwyck, en Double Indemnity, en Al Loro se fijó, uno de sus referentes para interpretar a Caterine Tremel fue Judy Davis. Judy Davis, que es una actriz inglesa, creo que es inglesa, de una carisma súper especial y súper única. Es una excelente actriz que pudimos ver en Barton Fink, Pasaje a la India, o El desayuno desnudo, de David Cronenberg. Y, pero sobre todo, se basó Sharon Stone en Caterine Turner, de Fuego en el Cuerpo, de Lawrence Kasdan. Que eso es... Periculón. Luego volveré a hablar de esta peli, es un periculón. Ya lo adelanto aquí, es mi thriller erótico favorito. O sea, gana por goleada en todos los frentes. Bueno, es que lo de erótico es secundario. Quiero decir, es que la trama es que es cine negro muy guay, tío. Es cine puro y duro, puro y duro, puro y duro. Bueno, es que es un remake de Double Indemnity, ¿no? ¿Ah, sí? Ostras. Sí. Ah, muy bien. Mira, cómo va a ir, no lo sabía. Gracias, Héctor, tío. No dejamos de aprender contigo. Así está. Caterine Turner, sí, para que le pongas... Kathleen, Kathleen. Kathleen, gracias. Caterine Turner, protagonista del Trash del Corazón Verde, La Guerra de los Rows, o era el padre de Chandler en France, Charles Bing. ¿Ella era el padre? Sí, ¿te acuerdas? Ella interpretaba el padre de Chandler, sí, sí, sí. Y entonces, nada, entonces, supongo que cuando Michael Douglas decía, temía que se podía perder el cine erótico de Hollywood, pues seguramente se referiría a Fue en el Cuerpo, Doble Cuerpo de Belén de Palma, por ejemplo, o El Catero siempre lleva dos veces de Borrera Felsón, o la película que hablábamos antes de Tom Berenguer, que ahora mismo no me viene. Completan el reparto George Zunza, como el amigo de Nick Corren, y Janet Triplehorn, actriz que veríamos posteriormente en Waterworld, o La Tapadera, de Sidney Pollack, que aquí iniciaba su carrera cinematográfica en el papel de psicóloga amante y sparring del protagonista, Nick Corren. El rodaje, pues, se rodó en 1991 en California y también en San Francisco, con un presupuesto de 49 millones de dólares. Dime. De Unido. De Unido, de Unido. No, 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 es que tiene... Por el vestuario gastar un poco. Bueno, durante el rodaje tuvieron problemas con él los colectivos homosexuales Queer Nation y Act Up, de San Francisco porque consiguieron el guion de la película y se sintieron ofendidos y ofendidas por la imagen negativa que se daba de las lesbianas. Y entonces llegaron a realizar manifestaciones en el lugar donde se rodaba y hasta entonces el productor Adam Marshall consiguió una orden de alejamiento. Sí que es verdad, claro, el tema... Sí que es verdad que va a haber la maravillosa Catherine Tremel, este personaje de tendencia claramente bisexual, es un personaje bastante provocador y misterioso, ¿no? En un mundo de envuelta, en un mundo de morbo, engaño y violencia, ¿no? Y entonces, claro, estos son ingredientes para apretar el botón de alarma, pero Michael Douglas lo dijo, ¿no? Se lió bastante, bastante polémica con esta película. Michael Douglas fue bastante outspoken, fue bastante abierto con... No se cayó nada en las entrevistas. Y el tío decía, ostras, tío, tanta polémica, dice, decirme un personaje heterosexual de la película que esté sano. O sea, es una película que todos los personajes son muy extremos y muy incorrectos, ¿no? Y decía, ostras. Entonces, a mí, ya te digo, y sobre todo, por ejemplo, el personaje protagonista, Nick Courant, todo el metraje está en al filo del descontrolo. O sea, de hecho, el tío empieza que no fuma ni bebe y vuelve a caer, ¿no? Y de hecho, a título personal, a mí me vuelve loco. Hay un plano en el que... El culo de Michael Douglas. Bueno, hay un plano en el que Michael Douglas, pues, despierta del sofá, ¿vale? Le llaman por teléfono y despierta en el sofá, es acoso. Y en segundo término, en segundo plano, están emitiendo Hellraiser en la televisión, ¿no? A mí ese plano, simbólicamente, no son cosas mías, pero para mí define muy bien este personaje, ¿sabes? Lo tienes ahí, ¿sabes? Es la vida de este señor, ¿no? Empieza la secuencia con Nick Courant y ves de fondo a la protagonista de Hellraiser que está perseguida a la escena de los pasillos. Está el bicho que se pilla las paredes, ¿no? Y entonces, vale, se estrena, bueno, estreno y reacciones, su presupuesto ya de 49 millones, y recauda 352 millones, convirtiéndose en un éxito mundial, brutal. Los colectivos homosexuales que habíamos hablado antes, Crew Nation y Act Up, la volvieron, cubrieron a contraatacar en el estreno, se presentaron ahí con pancartas, explicando el final de la peli, pancartas e entregando tarjetas. Hombre, yo no sé cómo lo harían, porque a mí aún, o sea, el final es muy ambiguo, a mí no me ha quedado claro la peli. En serio, no, no, me encanta esta película, pero es que siempre digo, si me dicen quién es el asino, digo, está claro, ¿sabes? Y a mí me encanta, ¿no? Y me acuerdo cuando es nuestra peli, después hablaré de ello. Y entonces me imagino esa manifestación boicoteando con las pancartas diciendo, no, no se ha quedado claro, ¿sabes? O sea, algo así, ¿sabes? ¿Sabes? Es muy ambiguo y todo el público, vamos a verla, ¿no? Taquillazo, tío, ya. Bueno, y la reacción, la crítica fue, la reacción fue bastante crítica, polarizó, ¿no? Cuando yo creo que es una película que pide a gritos que los críticos se suelten el pelo un poco. Pero bueno, sí que es verdad que yo veo también, después de ir mi crítica, y yo sé, yo entiendo también, hay un punto flaco ahí, pero bueno, algún crítico, me acuerdo cuando es este, no, que algún crítico vio, leí, me acuerdo en su día, que Berjuven había hecho su remake hollywoodiense de su cuarto hombre. Recordemos su brutal thriller sexual rodado en su etapa holandesa y protagonizado por Geroen Krahe y René Soutendijk. Mierda. Soutendijk. Dos. Aquí. Yo no acabo de compartirlo, pero entiendo la comparación, ¿vale? Para conseguirla. Mola porque esta película con lo bestia y bestia y animal que sea a todos los niveles, a nivel sexual y a nivel de violencia, por contrato, Berjuven tenía, por contrato, se comprometía a conseguir una calificación R, que significa que los menores de edad pueden entrar acompañados y llamar la atención. Pero bueno, y lo consiguió. Pasa que la tuve que enviar a la MPA, que es el organismo que otorga las calificaciones, la tuvo que enviar hasta nueve veces, ¿no? Al final, pues mira. Esta se la debió pasar genial Michael Jackson. Es que... Bueno, la madre. Bueno, en fin, el palco lleno. Vamos allá. Entonces, pero, pese a todo ello, hubo dos versiones, ¿vale?, de Instinto Básico. La censurada, que es la norteamericana, y la de censura, que es la que vimos aquí. La que vimos aquí en Europa tiene 42 segundos... Ah, no, al revés. Tiene 42 segundos más que la norteamericana. Yo me juego lo que quieras a que aquí nos comimos el plano dolorosísimo de la nariz en el polvo que abre el cifirme. Si nos acordamos del polvo de la nariz, el plano de la nariz, picayelo, ¿vale? Como siempre me duele. Y entonces, ese plano es increíble. Porque además es que, claro, es una película que tiene una factura, es tan elegante que te muestran... Tiene unos efectos de maquillaje muy animales. Y casi, o sea, algunos ni los veo. O sea, tienes, por ejemplo, el plano este. En principio, el plano que abre el polvo que abre la película. Eso es una carnicería todo esto, ¿no? Y entonces, ¿esto de quién es obra? Esto es obra de Rob Botting. ¿Y quién es Rob Botting? Rob Botting es uno de los mejores artistas de efectos de maquillaje que han trabajado o trabajan en Hollywood. Junto a grandes son nombres como Tom Sabini, Rick Baker, Alec Gillis, Tom Woodruff y alguno que me olvidaré seguro, ¿eh? Entonces, el trabajo de Rob Botting lo pudimos disfrutar en, entre otras, La Cosa de Carpenter, Robocop, Robocop, que fue la previa colaboración con Verhoeven que fue algo accidentada otra vez en Starship Troopers. Como siempre, para no liarla más, y recomiendo... Men in Black también es el que le puede ser. Creo que Men in Black era Rick Baker. Rick Baker, Rick Baker. Que, por cierto, Rick Baker, perdón, si seguís en Instagram a Rick Baker es muy divertido porque para Halloween claro, le hace unos maquillajes a su hija que lo flipas, ¿sabes? Que lo flipas. O sea, es alucinante, ¿sabes? Pero bueno, como siempre, para no liarla más, recomiendo que echéis mano de la IMDB, Internet Movie Database. International Movie Database. International Movie Database. No, 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 no. Vale, para chequear el resto de la obra de este señor y también, si os interesa saber cuántas películas produjo Michael Douglas, también es un buen lugar. Premios. La película tuvo dos nominaciones a los premios Oscar, a Mejor Montaje y a Mejor Música Original. Globos de Oro, nominados a Mejor Música Original y Mejor Actriz para Sharon Stone. Reyes, los Razzis, que son los anti-Oscar, nominado a la película a tres nominaciones. A los premios Peor Actor, Michael Douglas, Peor Nueva Estrella, Sharon Stone y Peor Actriz Secundaria, pobre Jen Triperhorn. Ya, no, madre pobresía, en fin. Y entonces, vale, entonces, vale, entonces, bueno, pues como consecuencias, Michael Douglas recogió, pues otro, coleccionó otro éxito de taquilla, aunque la crítica le atacó bastante, me acuerdo. Iber Joven, Serjas también, se, tuvieron otro éxito y de hecho, los dos volvieron a colaborar en una, unos años más tarde en esa película para mí tan regular y fallida, por no decir mala, lo siento mucho, que es como Show Girls, a mí nunca me gustó esa película. A mí me gustó, sí. ¿Te gustó, eh? A mí me gustó. Bueno, no sé, es una película que me ha agredado más de una oportunidad, pero no, lo siento, Paul, no hay, no soy tan mitomago. Tiene que ser en tetas, tío, ya me gusta la película. Tiene cosas muy auténticas, pero no, no. Bueno, en fin, básicamente, la gran ganadora de Instinto Básico, sin duda, fue Sharon Stone, que se convirtió en una enorme estrella. El señor Michael Douglas dio en el clavo con su temor a que desapareciera el thriller sexual, pues a raíz del éxito de la película que nos ocupa, nos llegaron bastantes thrillers eróticos, a cada cual peores en conseguir el éxito de la que nos ocupa. Se sucedieron El color de la noche con Bruce Willis, Nunca juegues con extraños, Rebeca de Morna y Antonio Banderas, Jade, dirigida por William Fredkin, que es un bluff, con Linda Fiorentino, pero es muy floja esa película, pero menos mal que al menos tenemos momentos de persecución William Fredkin, que lo vale, y Sliber, que es la que comentábamos antes con Héctor, con Tom Berenguer, Jade y Sliber escritas por Joe Sesterhas, como Sesterhas, no sé si lo he dicho bien en todo el programa, pero bueno. Probablemente no. Es verdad que no. Y hubo una que a mí sí que me gustó, así que es verdad, Juegos Salvajes, dirigida por John McNaughton, de Henry Retato, el asesino. Esa película con Matt Dillon, Kevin Bacon, Neff Campbell y el gif más buscado de Dennis Davis. Dennis Richards. Perdón, Dennis Richards. A mí es una película que siempre me ha parecido muy, muy divertida y que juega muy bien con el tono al que invita la historia. De hecho, es hasta un poco Simpson. De hecho, diría que es que Bill Murray interpreta a Leonel Hatch, al abogado de Los Simpsons, que la verdad es que sí. Entonces, y Stone... Tiene una magnífica escena, bueno, escena, los créditos finales son geniales. es que es... bueno, es... El papel está muy bien. Está muy bien, es divertida. Está muy bien. Está muy divertida. Bueno, Michael Douglas y Sharon Stone tampoco se libraron de este reclamo del neofreelder, o sea, Michael Douglas protagonizó el thriller erótico acoso junto a Demi Moore no sé, más tarde, y Stone volvería a pringar con Sliver, como decíamos, y o si esto sucedió, niños y niñas con instinto básico 2, adicción al riesgo. ¡Qué mala, Dios! Va, chiste de abuelo, el riesgo de ir a verla. Fui al cine a verla. ¡No, pero esto es peor! Dougray Scott, creo que... No, ¿quién era el prota...? ¡Soy pangado, tío! ¿Quién era el prota de...? Hola, hola, tío. Bueno, te he compadecido un momento. ¡Qué putada, tío! ¡Qué faena! Sí, era... No, no era Dougray Scott. Ah, sí, no, es una mezcla... Otro inglés que se parece. Sí, es una mezcla entre Russell Crowe y Dougray Scott, quizás, oi Will Ferrell, un actor... David Morrissey. David Morrissey. Bueno... Parodias, hubo... Hubo parodias en 1912. Director de la segunda, Michael Cotton Jones. Sí, Michael Cotton Jones también. Ostras, mira, quién te ha visto y quién te ve. En fin, hubo parodias, parodias, y en 1993 tuvimos Instinto Fatal de Carl Reiner, Carl Reiner con Hermana Santa y Xinjiang. Es una película divertidísima que parodia a Hisscock y también... Y que no se ha olvidado de Instinto Básico tampoco. Mi parodia favorita de Instinto Básico, sin lugar a dudas, es Con el arma a punto, con Emilio Estevez y Samuel L. Jackson, que es la escena que recreaban de aquí. También nuestros despianos Hugo Mora y Héctor Bineff. Y si queréis encontrar una joya, siempre podéis encontrar a Willie McDougall, el conserje de los Simpsons, haciendo lo propio cuando la policía le interroga acerca del asesinato del señor Barnes en el díptico quién disparó al señor Barnes. Curiosidades, Banda Sonora de Jerry Goldsmith, maravilloso, mi compositor favorito, nominado al Oscar por esta Banda Sonora. Es una de las bandas sonoras que más pongo en Spotify cuando escribo. Según sus palabras, uno de los trabajos más difíciles en su carrera. Según él, esto me llama mucha atención porque cómo le costó la concepción que tenía Paul Verhoeven de lo que era una mujer, él no la entendía era raro y entonces ahí es cómo le definía a Paul Verhoeven la banda sonora. El tema le hablaba términos como si fuera una mujer y eso fue muy abstracto y tal y se ve que le hizo currar un montón. Estamos hablando de un señor que ya llevaba 20-30 años trabajando. Es muy interesante, me llama la atención porque ya lo dije en la crítica en Caliente de Benedetta me chiflan los personajes femeninos de Paul Verhoeven desde Mónica van de Ben hasta Virginia de Fire pasando por Elizabeth Schu y demás y Catherine Tremel no es una excepción. ¿Qué más? Michael Douglas y Sharon Stone se llevaban fatal, se llevaban muy mal en el rodaje y se llama la atención porque la química que tienen es brutal. Pero bueno, yo creo que ayuda para poder hacer esas escenas bien que te lleves a hostias porque imagínate que se caen bien. Eso es el rodaje saliendo vamos a apagar las luces nos vamos. No, imagínate. Corten, ¿no? ¿Corten? ¡Corten! ¡Córtate, Michael! ¡Córtate! Entonces, Paul Verhoeven y Michael Douglas tampoco funcionaron muy bien. Yo me acuerdo que esto, es curioso porque yo me acuerdo perfectamente cuando estrenó esta película que yo me compraba las imágenes de actualidad y había la entrevista de Michael Douglas. La hora de esta vecina. Se apareciera ya, pobre. Sí, es verdad, es verdad. Y era cuando tenía el diseño aquel antiguo, ¿sabes? Y entonces había una entrevista de, bueno, el mes de Instinto Básico había entrevistas a todo el equipo y Michael Douglas y me acuerdo de esto que lo decía que el tío se sintió desplazado, bastante desplazado y esto desembocó en una pelea muy fuerte entre los dos. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue que, pese a que la prueba de Sharon Stone fue increíble, cuando empezaron a rodar le entró mucha inseguridad y no estaba al nivel. O sea, se encontraron que Sharon Stone en las primeras escenas no estaba al nivel, estaba muy nerviosa y se plantearon reemplazarla. Y entonces Paul Verhoeven se volcó mogollón en ella para salvarla a ella en el papel y entonces dio por sentado que Michael Douglas ya llevaba una mucha carrera y dijo, dio por sentado hay actores que no se dejan dirigir y dio por sentado eso y entonces la reacción fue totalmente contraria al otro pues celitos. Celitos. Y yo me acuerdo en la entrevista Celitos Douglas. Celibatos Douglas. Bueno, sí, después de esto sabes que lo metió en una clínica este señor. Bueno, por el sexo sexual. Bueno, yo voy a decir en una entrevista que después dismintió que había cogido o cogió cáncer de garganta Michael Douglas dijo que era por el sexo oral, de practicar tanto sexo oral. Después lo dismintió y dijo que era mentira, pero si buscáis en YouTube podéis encontrar la entrevista. Vale, vamos allá. Es que estaba a punto de hacer una broma muy cerrada. Vamos allá. ¿Qué te voy a decir? Yo me acuerdo vigile las marcas de espárragos que compré. En fin, vamos allá. Lo siento, lo siento. ¿Qué te voy a decir? Nada, pues yo me acuerdo de eso que en la entrevista el tío decía, me acuerdo que decía yo no me he sentido nada dirigido por ver joven. El tío lo decía. Es una pena, pero el tío está increíble en la pantalla. En esa película y en otras, pero aquí me gusta mucho. Se rodaron dos finales alternativos. Van a haber spoilers ahora durante 30 segundos. En un final Katherine Trammell mataba en la cama a Nick Curran. En el otro final Nick Curran la mataba a ella. Y al final dijeron no, pues vamos al que ya conocemos todos. Fin de spoiler. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Fin de spoiler. Fin de spoiler. Bueno, y entonces vale, pues vamos allá. Pues hablaremos ahora de, vamos acabando curiosidades, hablaremos de la escena del jexo. Ya sabéis, la escena en la que Katherine Trammell y Nick Curran hacen palmas palmitas. Oingo, Boingo, Yoga Tutiplen probando la resistencia de los muelles bajo la luz de las velas mientras el caballero de cabeza púrpura lucha por conquistar los montes de Venus y los autocines de Katherine Trammell. La escena, aunque no sabe por qué, tardaron cinco días en rodar esa escena. Cinco días, ¿vale? Vaya, estuvieron cinco días, dale que te pego. Estuvieron cinco días cambiando chasis, revisando el guión, preparando el catering, cinco días iluminando el set. Se comenta, a mí esto me parece un poco bestia, pero se comenta que el propio Michael Douglas utilizaba preservativos en dichas escenas porque no utilizaron dobles. Michael Douglas y Sharon Stone rodaron sin necesidad de usar dobles de cuerpo. O sea, bueno, compromiso increíble para la peli, por cierto. Pero no hace falta follar de verdad tampoco. No, ya, yo qué sé, pero print the legend, tío. Y además, Michael Douglas no utilizó doble para las escenas de persecución. Conducía él en las dos, que son un animalá, esas escenas, las conducía él. Yo no es por nada, pero yo he visto en Mickey McEnough en que sale un doble de Michael Douglas en bolas conduciendo los coches. Pero bueno, bromas aparte, eso sí que es verdad, que Michael Douglas es un ex piloto de carreras y de hecho, cuando era joven, hizo de, en alguna película de su padre, hizo de doble en las escenas de persecución. ¿Sabes? Y entonces es que el tío, pues eso, o sea, que las escenas, las persecuciones de coches de la película de Instituto Básico son increíbles. Debido a la epidemia del SIDA, estamos hablando de los 90, la, tuvieron Douglas y Stone, tuvieron que rodar la escena, las escenas de sexo con almohadillas genitales. Compre almohadillas genitales, cómprelas, ya, va. Pero si no eran negros. Madre de Dios, ahí tienes 500 adeptos menos. Madre mía, en fin, y ahora sí acabaré con la escena de, ya sabéis, la de aquí no se puede fumar. Básicamente, es una escena, una de los, bueno, una escena que ya forma parte de la historia del cine. Probablemente la escena más pausa del cine. Hablaremos de, ahora mismo hablaremos. Básicamente, Sharon Stone es interrogada por un grupo de policías y ella se carga a la sesión dejándolo todo patas arriba y dándole un nuevo sentido a la expresión cruce de piernas. En esa escena, lo que dice... Patas arriba, ¿no? Patas abiertas. Patas arriba. Con patas abiertas todo. El tema es, básicamente, es que, pues, Sharon Stone está sentada delante de unos seis o siete policías que le están interrogando a raíz del asesinato de la estela del rock que se apreciaba Bridges y entonces, en esa escena, pues, ella está delante, pues, levada en una silla de ruedas y ella lleva un vestido muy apretado. ¿Una silla de ruedas? ¿He dicho una silla de ruedas? Sí. Una silla, perdón, perdón. No sé en qué estaría pensando. En fin. Y entonces, según, básicamente, según Paul, ahí hubo, bueno, básicamente, ahora sí lo que pasó, Sharon Stone, según Paul Verón, Sharon Stone sabía lo que hacía y no tuvo ningún pudor en enseñar sus pubis sin ropa interior porque eso es lo que sucedió. Según la actriz, lo que pasó fue que se presentó ahí y le dijeron que el vestido marcaba, estaba tan apretado que se marcaba su ropa interior, marcando el crotch, o sea, el paquete. Y entonces dijeron, bueno, quítate el paquete. Y entonces, quítate la ropa interior y tal, y entonces le dijeron, no te preocupes porque con esta iluminación por cámara no se ve. Y entonces, hay una escena pues que, claro, ella va cruzando las piernas y tal, entonces todos los policías están... Y entonces te meten en un plano detalle del pubis. Y entonces, ¿qué sucedió? Después de ver ese plano, Sharon Stone fue a ver el combo. El combo es el monitor que tienen los directores en los rodajes para ver lo que está grabando en cámara y ya lo ves en composición más clara. Bueno, pues lo que vas a ver en pantalla. Tienes una tele para ti. Antes las televisiones, los combos, estas televisiones de rodaje no eran de alta definición. No eran tan... No veías tanto el detalle. Entonces, Sharon Stone vio... Se veían hasta rayas y tal, y vio su plano ahí en el combo y no vio que se veía el pubis. Luego, en el estreno... Bueno, acabó dándole una bofetada en el estreno a Tom, a Paul Verhoeven delante de todo el mundo. Ya son muy amigos. Son muy amigos. Pero bueno, esto es lo que pasó. Y... Y entonces... Ah, también tenéis que saber que esta escena no estaba en el guión de Esther. Es una escena que escribió Paul Verhoeven para la película. Y acabo con una... un regalito para los amigos de fans de Jurassic Park, que es una peli que yo no soy muy fan, ya lo sabéis, pero el mundo está lleno de admiradores. Y de Seinfeld, es verdad, está lleno de admiradores de esta película y hay que mimar a los adeptos, al público, de los tres amigos, ¿vale? Estamos hablando de Wayne Knight, que es el actor que salía en... Era el personaje Dennis Nedry en Parque Jurásico, el que roba las muestras, el de gafas, el de... No, 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 no. Era jajaja o no, no, no. Vale. Y que también salía en... Y salía en Seinfeld y tal. Y entonces... Jura, ya que en Seinfeld también hacen... Hacen una broma. Hacen una broma con la peli. ¿Ves? Con él, sí. Tengo que rescatar Seinfeld. Buena, buena, está. Hace tiempo que le estoy dando vueltas, pero bueno... A lo mejor come de sitcom de la televisión para mí. Sí, ostras, sí, ya lo pensé. Ya, eh, la vuelta. Bueno, ya lo pensaré. Entonces el tema está en que este señor fue el primer actor contratado por Stephen Spilber para Jurassic Park. Este es el primer actor que llamó atención a Stephen Spilber para Jurassic Park antes que Sam Neill, Laura Dern, Richard Temporo, ¿por qué no? Y el Bodrum. Este señor... Entonces, ¿qué pasó? Que en esta escena, esta escena... Stephen Spilber flipó con la reacción de este... La actuación de este señor en este personaje porque es muy divertida, ¿sabes? Todos los cambios y tal, Ahí hasta traga saliva. No sé si llega a tragar saliva, pero bueno... Y se quedó un poco pillado y dijo, ah, yo quiero este actor, ¿no? Entonces ya me imagino, ¿no? O sea, Stephen Spilber estaba ahí en plan, en el cine en plan, pero ¿quién es este actor? Y al lado está Brian De Palma y Scorsese en plan, no, pero Stephen, pero mira la escena, no te están enterando, mira la escena, por favor. Pues acabo mi monográfico, espero no haberme estirado mucho, con la crítica, pues ¿qué tengo que decir de esta peri? Ostras, yo mi relación con esta peri es una obra que siempre me ha pillado por su intensidad, su atmósfera y sus personajes. Me vuelve loco la fotografía de ella en Devon, por ejemplo, sobre todo en la escena esta que hablamos, ¿sabes? Me gusta mucho el uso de la luz débil, ¿no? Está muy bien. Y es curioso, pero lo que siempre me ha llamado menos la atención de esta película es el guión, ¿no? Pues creo que la recta final está muy sembrada de información y falsos sospechosos. Pone la primera, es un poco sin dios al final, porque se supone que estamos ante un hood unit, ¿no? Es una trama de quién es el asesino y parece que hasta la misma peli da igual y de hecho por eso decía que yo entiendo por qué la crítica tampoco fue tan unánime, porque el guión se resiente un poco. En ese sentido, ¿eh? Pero, por ejemplo, la película triunfa para mí pues en mostrar esos personajes tan al límite, ¿no? Es una película, en una película de tal factura, ¿no? Y me encanta lo bestia y directa que es, ¿no? El momentazo cuando Caterin Tremel le pregunta en la escena del interrogatorio esta que hablábamos, del cruce de piernas, le pregunta a Nick frente a los demás policías, ¿no? Si ha follado alguna vez con cocaína, ¿no? Tiene estos picos, ¿no? Que dices, ¡puah! Su final ambigua es una triunfada, ¿no? Porque como he dicho, por ejemplo, yo que lo que menos me interesa es quién es el responsable de los crímenes no evita que acabe preguntándome si Caterin es o no la asesina, ¿no? Y hablando de este personaje me vuelve loco ver cómo lleva toda la trama y cómo todos los personajes pierden a su lado, ¿no? Cómo hace lo que quiere y si además sumamos que estamos ante una de las mejores decisiones de casting de la historia, de la historia moderna del cine, se podría decir, bueno, pues la experiencia es muy intensa, ¿no? Y acabo con esto, a mí sobre todo me gusta mucho verla porque me recuerda a una época en la que la gente daba la vuelta a la esquina, antes lo hablábamos, ¿no? Que cuando tú fuiste, ¿cuántos años tenías cuando fuiste al estreno? Pues tenía, estos son 92, pues tenía 11 años yo. ¿11 años? Pues verdad que había la gente, o sea, había dos esquinas, o sea, unas colas enormes. En el cine que fui yo que era el Palau Baraña en Barcelona, que si no me equivoco en la época el segundo más grande de Barcelona con 1700 butacas o por ahí, daba dos veces la vuelta alrededor del cine. Qué bueno, yo ahí vi La costa de los mosquitos. Qué bueno, pues imaginaos, como bien dice Héctor, una película que lograba eso, dos esquinas, bueno, todo un edificio, una película en la que la estrella protagonista, porque era una estrella, lo que hoy sería Michael Douglas, hoy ¿quién sería? Michael Douglas. No, pero a nivel de estrella me refiero, a una estrella contemporánea de cine que sea un Brad Pitt o pasa que Michael Douglas siempre ha sido pureta, en cierta forma, siempre ha sido perfil pureta. Un George Clooney. Un George Clooney, imagínate, pasa que George Clooney ahora no está, pero yo qué sé, tú imagínate una peli, estamos hablando de una película, imagínate una estrella de calibre, George Clooney, por ejemplo, que en una de las primeras escenas de la película le responde a la psicóloga, la psicóloga le está haciendo un análisis y tal, le está haciendo una entrevista y le pregunta por su vida sexual y el tío levanta la mano y le dice me han salido callos, ¿sabes? O sea, y esta película petaba la taquilla, era un nivel de incorrección que a mí me vuelve loco. Sí, de hecho en España, lo tengo aquí, lo he buscado, 4.764.000 espectadores, que es una burrada. Una burrada, la recaudación en euros sería 13 millones y medio de euros, que es una burrada, estamos hablando a nivel de pelis de tipo Vengadores y cosas así. Sí, sí, no, no, es que era eso, era eso, o sea, tiraba al público, o sea, dejaba gente fuera del cine, es que era así. Sí, ahora hoy en día no hay ninguna peli que llegue a los 4.700.000 espectadores. Ni las de Marvel, ¿eh? No. Recaudan más porque el precio de entrada ha subido, pero los espectadores no superan. Toma ya. Bueno, pues también, a lo mejor es porque como las pelis duran 3 días, entonces claro, tienes menos tiempo para que vaya más. Sí, en esa época duraba 3 pajas. No, pero en esa época una peli de hora 3 cuartos ya era larga. Sí, claro, pero te la podían poner 4 veces en un día, ¿no? Claro. Por horario. Ahora, Batman, que se va a reordinar los cines, ¿sabes? Porque eso la puede echar una vez o dos, claro, tío. Sí, sí. Pero bueno, bueno, pues nada, es su instinto básico, Paul Verjuven, Michael Douglas, Alan Stone, Jerry Goldsmith, Jan de Bon, película genial. Y Stensberger. Ese es Ted Haas, es este es Ted Haas. Y acabo con la pregunta de rigor, ¿cuál es vuestra marca de almohadillas genitales favorito? No, o sea, broma, no, ¿cuál es vuestro thriller sensual, sexual favorito? Fue en el cuerpo. Fue en el cuerpo. Fue en el cuerpo. Sí, está yo también. Fue en el cuerpo. Sí, o Art de Mississippi. A mí me gusta mucho, es que instinto básico me gusta mucho, me impactó mucho en la época también. Sí, no sabría, Fue en el cuerpo me gusta, pero yo me quedo antes con instinto básico. Ostras, es que a mí la opresión que tiene Fue en el cuerpo, por ejemplo, no la tiene instinto básico. No, opresión no. Claro, y a mí lo que me flipa de la novela negra en sí es eso, ¿no? Es como ves esos personajes, bueno, que esto lo tiene instinto básico, ¿no? Que decías antes, que todos están taraos, Que no hay ninguno sano, que es algo tópico del cine negro, pero que te arrastra, tío, el rollo opresivo que tiene Fue en el cuerpo. Sí, la tengo que volver a ver, que hace mucho que no la veo. Me han entrado ganas. Aguanta muy bien. Y tiene a Mickey Rourke por ahí, ¿no? Sí, y a Ted Danson. Aguanta muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues cerramos, si te parece, la sección diciendo, recordando a los oyentes, que el monográfico que le dedicaste a Paul Verhoeven es el episodio 18, también lo titulamos como Edición Paella de Verano. Recuerda esa paella. Sí, sí, recuerdo. O sea, que si buscáis esto, Edición Paella de Verano en iVoox o Episodio 18, Los Tres Amigos, lo encontraréis. Genial, vale, genial, sí, sí, qué guay. Muy bien, y pues ya puedes introducir la canción, ¿no? Sí, la canción. Pues bueno, aprovechando que hemos hablado de que Siento Básico cumple 30 años, pues aprovechando de que hay otra película que a mí me encanta, que es Zodiac, David Fincher cumple 15, pues os traigo, como aún no ha pasado demasiado tiempo para que haga un monográfico, cuando cumpla 20 a lo mejor ya, ya vale. Bueno, si seguimos en antena. Bueno, claro, tú. Sí, a ver, pues nada, os traigo una canción de Donovan, Hardy Gordyman, que era, se convertía en el leitmotiv de esa película que le daba ese punto tenebroso. Que le encanta a Hugo. A las andanzas del cine que volvió loco, loca la ciudad de San Francisco. Esto ha prohibido fumar en el edificio, señorita Trammell. ¿Y qué va a hacer? ¿Encerrarme por fumar? ¿Encerrarme por fumar? When the Hurdy Gurdyman came singing The Hurdy Gurdy The Hurdy Gurdy I Esc fantastic Furdy Gurdy Gracias por ver el video 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 No sé ¿Te has saltado a ver el video? ¿Te has saltado a ver el video? No, tampoco Pero celebro el día de San Patricia No, bueno, cada día Por eso ¿El Henry no lo habéis visto? No, no ¿O está protagonizado por Tim Blake Nelson? No, no, no Pues os lo recomiendo Pues os lo recomiendo A ti te gustaría mucho Hugo, creo Es un western minimalista Que de hecho casi solo tiene una localización La granja del protagonista La historia básicamente es un granjero Y su hijo a finales del siglo XIX Que, bueno, mientras están haciendo sus labores Encuentran a la cercanía de la casa Un hombre herido de un disparo Y una bolsa llena de dinero, ¿no? Yo ni que has tenido una canción de esto Y a partir de ahí entonces Obviamente a este señor lo persigue En una banda curiosa de maleantes Que se hacen pasar por agentes de la ley Y entonces ¿Coiler? Sí, ¿verdad? Esto pasa al minuto dos ¿Coiler, tío Héctor? Bueno, no Y nada Y entonces a partir de ahí El granjero tendrá que decir ¿Qué hacer? ¿Se ayudará al hombre herido o no? Y hasta ahí puedo leer Y muy interesante Stephen Dorff Stephen Dorff es el villano Me ha parecido muy interesante Siempre este hombre Sí Y el villano que hace es increíble Es genial Y Tim Blake Nelson Está impagable también Y, bueno, a mí me gustó mucho Y aparte, bueno Juega una baza muy interesante Y yo me la comí con patatas Si lo veis o lo habéis visto Ya comentaréis Porque ¿Está en plataforma? En Movistar Plus La estrenaron directamente en Movistar Plus Exacto Sí, sí, sí Pues Old Henry Os la recomiendo Una semana más tarde El 11 de febrero Se estrenó Licorice Pizza Que creo que solo la ha visto Iván aquí ¿No? Sí, sí En 70 milímetros 70 milímetros La fui a ver al cine Fenomena En 70 milímetros Y 70 horas Está bien, ¿no? No, duraba... A mí no se me hizo nada larga Dos horas y cuarto Dos horas y cuarto A mí no se me hizo larga Es una película que en frío la recuerdo mucho mejor Me gustó muchísimo Es que la pizza fría está más buena Señor Paul Thomas Anderson Que para mí es uno de los directores más estimulantes que hay ahora Y que triunfa para mí en casi cada película Tengo algunos problemas con There Will Be Blood Pero bueno Pozos de ambición Pozos de ambición Adoro el hilo invisible Me vuelve loco esa película Y Buggy Nights me parece una obra maestra Y bueno, el mandor y demás Y bueno, pues aquí a mí no me defraudó Es una historia de amor Se acerca un poco a Punch Drunk Love Sin llegar a ese nivel de locura Es mi favorita del director Pues aquí son personajes Bueno, estamos hablando del primer amor Un amor de diferencia de edad considerable Y bueno, con su estructura anárquica un poco ¿Sabes? La vida va Bueno, pues la vida es así A mí me gustó mucho Me sentó muy bien esta película Los dos actores protagonistas Cooper Hoffman Que es el hijo de Chris Hoffman Que nos dejó hace un tiempo Y ella, Alana Heim Que no sabía que tenían un grupo y tal Porque salen todas sus hermanas Y sé que pertenece a un grupo musical Con sus hermanas Y el director Paul Thomas Anderson Les ha hecho algún videoclip Flores marea ¿Cómo? A destacar, por ejemplo Ya lo dije en Crítica en Caliente Pero el episodio Sean Penn y Tom Waits Me encantó Bradley Cooper está muy divertido Muy divertido Habla de Interpreta John Peters Que es el productor este De Hollywood Que primero era Peinador, ¿no? Peluquero Y entonces se ve que Todo el mundo Un movimiento de gente Lo describía como Que cuando te miraba No sabía si te quería besar O cortar la cabeza Se ve que era un tío muy raro Y entonces yo lo que propongo Es que Si veis Licorice Pizza Un complemento Búscalo Es el monólogo De Kevin Smith Que explica Cuando vendió La idea de Superman A un productor de Hollywood Te partes Te partes Ese productor al que Le está vendiendo Es John Peters Entonces claro Yo estaba viendo la película Me venía el monólogo Y es que lo veía Y es que me estaba partiendo Licorice Pizza La recomiendo mogollón Si os gustan esto Las películas de Costumbristas De época ¿Sabes? En los años 70 La crisis del petróleo Y eso Esas películas de verano ¿No? De aventuras Bueno Aventuras en este caso sentimentales Y dejarse llevar un poco Entiendo Hay gente que No le ha gustado nada Y lo entiendo Pero Bien Recomiendo Y que gozada Que ruiden en cine Se nota un montón Se nota un montón De cuánto cada plano vale ¿Sabes? La cámara no está buscando Ni tienes Montaje Porque sí O sea Y además la peli es muy Altman Es de esa tendencia De Paul Thomas Anderson Robert Altman Que ya En Boogie Nights Estas pelis corales Que le ha gustado Esta es más Altman Mucho más ¿Sabes? Es mucho más Nashville ¿Sabes? Eso pues Pasan cosas ¿Sabes? Bueno Recomiendo Ya está Muy bien Ya está Esto es lo que tengo que decir El 17 de febrero Netflix estrenó El peliculón Venganza a golpes Una puta mierda Eso lo podéis hablar Solo oí porque el protagonista Es Ico Uwais El protagonista de The Raid Y de hecho la película Yo no lo sabía Cuando la vi Es Este hombre hizo una serie Hace un par de años Que no me acuerdo Como se llama Y se ve que la película Es como para cerrar La historia de la serie ¿No? Se ve que Pues no quisieron hacer Una segunda temporada Pero sí una película Que se estrenó directamente En Netflix Para cerrar la historia Se puede ver sin haber visto La serie Porque se entiende perfectamente Aparte lo típico Al principio Te hacen como un No un resumen Pero los propios Protagonistas Hablan de lo que ha sucedido En la serie ¿No? Pero bueno La peli es basura Ni las escenas de acción Ni este actor se luce O sea que os la podéis ahorrar Perfecto Un día después También llegó Otra peli Polémica Porque ha sido muy divisiva Aunque ha sido un éxito De visionados Que es La venganza Ay perdón La venganza De la matanza Exacto La matanza de Texas Que la hemos visto los tres Mal Bueno Hicimos una crítica en caliente ¿Qué ha? Ha macerado La crítica Mal 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 Por no decir Borchenosa Yo es que Le estoy dando vueltas Porque vi eso Y es lo que te digo Yo coincido con Alfonso En casi todo lo que ha dicho Y yo me repito Yo creo que el director Se lo ha pasado bomba Y tiene cosas muy 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 guapas a nivel visual Entonces no estás de acuerdo Con todo lo que ha dicho Alfonso He dicho casi todo Pero yo es que A mí lo que me rompió Es eso La Sally ¿Cómo se llama? Sally El personaje de la superviviente De la primera No nos acordamos El apellido Bueno que aquí hacen Un Laurie Strode Pero es lo que yo decía En la crítica en caliente Laurie Strode De Scary Movie Y a mí ¿Sabes? Una de las cosas Que me Que a mí me descolocaba eso Yo no lo necesitaba Y una vez más Tiran de la nostalgia Otra vez ¿Vale? Entonces yo Yo es lo que comentaba aquí Con Héctor luego Que si tanto se basan En la nostalgia A ver Esto está hecho Para los amantes Los que amamos la primera Y los que amamos la primera No queremos ver esto ¿Sabes? Y entonces Por ejemplo A mí una de las cosas Que me encantan De la primera Es por ejemplo El eslogan El eslogan del cartel Que es Algunos sobrevivirá Pero que quedará de ellos O sea Ahí el mismo eslogan Es Devastador Y claro Entonces ahí Viene El plano Este final Que tenemos A Leatherface Bailando con la motosierra Y el de Sally Que está riendo Y llorando Y entonces dices Ostras Es una final girl Pero que ya no sirve para nada Así que en viernes C3 hicieron algo similar También con Dana Kimmel Pero aquí es más terminal Porque la imagen de ella Más con ese ocaso La tía sangrando Y arañazos Y son unas cosas Que han hecho La matanza de Texas Tan perdurable Que es una experiencia Que dura Y entonces claro Digo Eso es lo que la hace tan grande Entonces ¿Por qué me sacas A esta Rambo ahora? ¿Sabes? ¿Qué me estás haciendo? ¿Sabes? Y ahí yo ¿Sabes? A mí lo que me gusta Esa peli Es que ni la pobre chica O sea Es que es un monstruo Lo que se han enfrentado Y es tan bestia Que es que ya Te cortan con la motosierra Te matan con un mazo O te joden el resto de la vida Y claro Es eso Y yo por eso Ya te digo yo Antes que esta Y me sale mal por Fede Álvarez Fede Álvarez Se llama El productor El productor El coguionista El coguionista Que esta va a hacer Dirigir nueva peli de Alien Por cierto Fede Álvarez va a dirigir Y escribir nueva película De Alien Noticia Y entonces respeto mogollón Mejor que Ridley Scott Bueno Yo respeto bastante a este señor Y me sale mal Pero no Lo respeto muy bien Pero prefiero la otra La de 2013 ¿No? La del 2013 La de la matanza de Texas 3D Que tiene unos fallos De base brutales Pero 2011 creo 2011 Si no es 2013 Bueno Jarrajame la que me crece Joder Iván Joder Bueno Pero en serio Creo que es el 2011 Ahora lo confirmo Y por cierto El personaje Perdona que te interrumpa Es Sally Hardesty La superviviente Por Marilyn Burns Merci Entonces Pues yo recomiendo La de Ya puestos a ver Un slasher Porque si Pero es que ese es el problema Es que la matanza de Texas Nunca ha sido un slasher Claro que no Así es el año Que decías Perdón La matanza de Texas ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? 2014 menos uno Ah Qué rápido No La matanza de Texas Nunca ha sido un slasher Tío Nunca Siempre ha sido Un pasaje del terror ¿Sabes? Una atracción de feria Y la 2 Es a lo que juega Bueno la 2 es un guiñol Directo Sí, sí, sí Pero siendo ese delirio Que es y tal No deja de ser Un pasaje del terror Sí, totalmente Tal cual Delirante y tal Pero brutal Y es lo que recoge luego Ro Zombie Con La casa del cadáver Y tal Pero es que es eso Esto es un intento Hacer una especie De slasher Tío Y es como No habéis entendido nada Tío No habéis entendido nada No Y además Hay cosas absurdas Aparte de las cagadas De guión Sí, sí, sí Ah, y otra cosa Si no la habéis visto Y os interesa No veáis el tráiler No veáis el tráiler Tío Y es que Veo el tráiler De las pelis que he visto ¿No ves tráiler? No, pero los veo Después de haber visto la peli Digo a ver Tío, macho O sea De verdad No Qué mal Qué mal Es que No sé Pero bueno No, no, no Que eso Que la peli Es un sinsentido Ya para empezar Estamos hablando Del mismo Leatherface De la primera Que tiene 70 años Y el tío Se mueve Con Con una rapidez Increíble ¿No? Y en fin Y después eso ¿No? Que hay personajes Que parecen inmortales Sí Pero bueno Es otro tema Sí, sí Y después que Bueno Que utilice la misma sierra Que la original ¿No? Ah, es verdad Que aún no entiendo Por qué está guardada Donde está guardada ¿No? No, no Es que nada tiene sentido Es que nada tiene sentido Bueno, lo bueno Lo bueno de la sierra Es que si no lo mata Del primer golpe Lo mata de tétanos ¿No? Sí, claro Ya me digo Pero no Como mínimo Sí que es verdad Que las escenas gores Yo me lo he pasado bien En las escenas gores Sí, es lo único Pero claro No salva la peli No, no, no Para eso te ves una peli gore De esta chorra No salva la peli Pero sí que hasta Lo que hablamos antes ¿No? La escena detonante Que es la de la ambulancia Ostras Yo ahí estaba pensando Como toda la peli sea así Pues vamos muy bien ¿No? Pero no Sí, sí Fue un minuto de gloria Que rescatan a una actriz Me gusta mucho a Alice Alice Krish Que era la madre de Sonámbolos La reina William Hope Que es el sheriff Sí, es verdad Lo vimos en Aliens Sí, sí O sea, la teniente Ah, bueno Siempre fue un de ustedes Un bloco Pues nada Pues eso Y tenemos que decir Que el primer fin de semana Que se estrenó en Netflix Fue la segunda peli Con más visionarios De la historia En su estreno Sí, ya tienen arreglada Secuela y todo Creo Pues a ver Big time Bueno El 23 de febrero Aunque ya se había estrenado En diciembre Ese no recuerdo mal Pero fue muy poca gente A verla en cines Llegó a Disney Plus The Kingsman Esta precuela The Kingsman Que la hemos visto Hugo y yo ¿No? Sí, sí Divertidísima Sí Divertidísima Tiene un problema En la narración Pero bueno Que está como todo Muy comprimido Pasa todo muy rápido ¿Sabes? Sobre todo Todo el primer acto Es como Pero bueno No sé Está muy bien Porque lo entiendes Todo y tal Es que es verdad Que necesitas un poco De espacio ¿No? ¿Sabes? Entre suceso y suceso Quiero un poco de De respirar Claro De aire Pero O sea No por trepidante Sino lo que te digo Por comprimido Pero la pedi Es una gozada O sea Es un pulp Con pasta ¿Sabes? Pero bien hecho ¿Sabes? Entonces claro No es en tona No tienen presupuesto Pero no deja de ser ese pulp ¿No? Con Rasputin Con los reyes ¿No? Que gobernaban Europa Los primos Sí, sí Los tres primos Es muy chulo Es muy chulo O sea De verdad Es muy chulo Y luego tiene esos guiños A las dos originales ¿No? Pero nada Guiñitos Que funcionan muy bien Pero muy Muy golosa Muy diversidad Sí, sí Y bueno Los protagonistas Destacando obviamente A Ralph Fiennes Y a Jimon Hunso Como su ayudante Están increíbles Sí, sí, sí En la pasada Sí, sí, sí Es que es eso Ya el concepto Es de aristócrata Y el Entre comillas Criado africano Y tal De una de las colonias Salvando el mundo O sea El concepto ya es este Y el malo es Rasputin Y están los gobiernos En juego O sea Todo ese caldo de cultivo Es súper divertido Ah bueno Y risi fans Como Rasputin Yo me parquillaba Este señor Es un actorazo Y es brutal Es brutal Y bueno Repartazo yo Claro Yo tampoco sabía nada De la peli A medida que iban saliendo actores Sí, sí, sí Este también Sí, sí Muy recomendable La tenéis en Disney Plus O sea que Si os gustaron las otras dos Esta os va a gustar A mí me gusta más esta que la segunda Menos que la primera La primera a mí me encanta Hostia Bueno, la primera es muy locas También es verdad Estas más centradas Claro, a mí me gustan las tres Ya te digo yo La que menos sería la dos Pero esta Es que esta Lo que te decía antes Podría haber sido la más buena De las tres Sí, sí Solo por ese problema narrativo Porque todo lo demás Es brutal Sí, sí Ah, y por cierto Igual que la matan Más este prota ¿Sabes? Que el de las originales Sí, a mí también A mí también Sí, sí Porque el Nini este Ahí de barrio Tío es como Uff, ¿sabes? O sea, vale, guay Pero no Después cambia Pero no Sí, iba a decir Que igual que en la matanza De Texas Esta también tiene Escena post-créditos No sé si la viste Toda la escena post-créditos Pues seguramente sí Bueno, después la comentamos Para enrar spoilers Muy bien, seguimos El 25 de febrero Se estrenó El Padrino Ya que va a cumplir El próximo día El 14 de marzo Creo 50 años Ya El Padrino Y se reestrena Una remasterización En 4K Bueno, se ha estrenado De hecho La lástima es que Hay muy pocas sesiones O la mayoría de sesiones Son por la noche O sea, yo quería verla En pantalla grande Esta remasterización Y no Me la perderé Pero bueno Me la sé de memoria O sea, que Si lo habéis visto Tenéis la oportunidad perfecta Porque es Bueno, ya no hace parte Nada más El Padrino Ya está Ya está, increíble También el mismo día Se estrenó un filming De Beta Test Que ya hice la grita En caliente Un thriller También podríamos decir Erótico Aunque no Bueno Pseudoerótico Cibernético Casi podríamos decir Dirigido Co-dirigido Por Jim Cummings Quien ya hizo El año pasado Que también se estrenó En plataformas El lobo de Snow Hollow Y pues nada Lo mismo que hizo Por el género de terror Con esa peli Lo ha hecho con esta Por el thriller Es algo súper original Y fresco En mi opinión Y con un guión Muy curioso Y con un protagonista Que es odioso No sé si había El lobo de Snow Hollow La llegaste Sí, sí, sí Es muy interesante Este artista Y bueno Y protagoniza El prólogo De Halloween Kills También Bueno Lo que protagoniza Y pues nada La recomiendo mucho A mí me ha gustado Bastante No, yo la tengo ahí La quiero ver Pues sí Yo creo que te gustaría Y acabamos esta sección De estrenos Bueno, yo tengo una Ah, sí, perdona Que tienes ahí una Que te dejo ahí El pastel Pues nada No, yo vi una Ya que me echan en cara Que no veo cine de estreno Pues me aventuré En el tema Plataforma de estreno Y habían estrenado En Amazon Una peli Protagonizada por Robert De Niro Tommy D. Jones Y Morgan Freeman Y Zach Graff ¿Lo he dicho bien? Zach Graff Parece un abuelo, tío Zach Graff Bueno, en fin La última gran estafa Muy mal Muy mal Es una peli Con una idea muy Tenía muchas ganas De verla Es muy golosa O sea, la idea básicamente Es de cine dentro del cine En los años 70 Creo que es una historia real Un productor Que es Robert De Niro Que se da cuenta De que si se te muere La estrella en el rodaje Pues te cae dinero Ah, sí, me acuerdo El trailer Y es muy golosa Pero es una película Que no sabe encontrar el tono No sabe si es una peli De Los Hermanos Coen De Terry Gilliam O un dibujo animado Del Coyote El Correcaminos Morgan Freeman Ya se acabó O sea, ya señor Te hemos querido mucho Se acabó O sea, no No Zach Braff Está muy bien Muy divertido Tommy D. Jones Está bien Le regalan Le regalan uno De los mejores primeros planos Que he visto En muchos años No sé si está trucado Pero flipé con ese plano Te lo digo en serio Aluciné Porque le hace de estrella Del western Y a venir a menos Entonces le hacen Una peli con él Y le hacen La peli que están rodando Pues hay un plano Que digo Madre de Dios Porque no vemos este plano En una peli de verdad Y entonces Yo salvo Lo que salvo de esta peli Es Robert De Niro Robert De Niro Pues es un gustazo Verle pasado de vueltas A veces Lo veo muy metido Muy metido Hace una interpretación De comedia Y está muy Muy entusiasmado Y es un gustazo Verlo bien así ¿Sabes? No llegamos A niveles de recuperación Como los padres de ella Si hablamos de comedia Pero yo lo estaba viendo Y decía Qué gustazo verte ¿Sabes? Porque lo sigues Es historia de truanes De truanes Y un productor Que tiene problemas Con una mafia Y entonces Es Robert De Niro Entonces imaginaos Robert De Niro Viajete en problemas Y timador Y tal Y da gustazo verlo Más allá de eso No recomiendo Para la película Ya está ¿No la ve? Hora y media creo Ah bueno No sé si Hora y media ¿A vas a ver Hugo? Pues no lo sé No sé dónde se ve Pues igual sí Muy bien ¿Dónde se ve la hora? Ah Una hora y 44 Madre de Dios Hora y 44 minutos Bueno está mal Bueno ya Es aceptable Ya sabe más Sabe peor La historia que explica Es que la historia que explica Está muy mal Es que está muy mal explicada Es una pena No En fin No la recomiendas No la recomiendo Si sois amantes Desacer ritmos De Robert De Nido Sí La llave es un gustazo Pero ya está Muy bien Pues acabamos Ahora sí La sección de estrenos Con el film En mayúsculas Que se estrenó ayer 4 de marzo Que es De Batman Bueno voy a ser muy breve Para no No entrar en spoilers A mí me ha parecido Una peli Impresionante Esto es casi Una crítica en caliente Porque la he visto hoy mismo La primera mitad Es impresionante La segunda mitad Es Excelente No está al nivel De la primera Pero bueno Es más Más típica Podríamos llamar Pero la primera mitad Estamos delante De una historia De lo que es O de cómo Se inició Batman En los cómics Una historia de detectives Y bueno Que ambientada En la oscura noche De Gotham Y muy bien Voz en off El protagonista Etcétera Ah sí El voz en off de Batman Estamos en un noir Total Ostras Yo no sé nada No he visto nada Ningún trailer No sé qué nace Robert Pattinson Está increíble Y aparte Esto Estamos La peli se llama The Batman Y estamos en una peli De Batman Porque Bruce Wayne Sale muy poco En la película Ostras Bueno pues Muy bien Y todo el reparto Está increíble La verdad es que sí Muy bien Sí sí Tiene bad coche ¿Eh? Tiene bad coche Sí Por cierto Tengo chiste Robin le dice A Batman Batman El bad móvil No arranca Y te has comprobado La batería Y te dice ¿Qué es una aérea? Muy bien Muy bien Muy bien Sí señor Lo has entendido Iván Tendría que ser Bás batería Ya ya Es que Muy bien Hasta aquí Mi crítica Muy bien Pues hasta aquí Nuestro programa de hoy Ya que Hugo No se ha atrevido A una sección No he podido 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 Sabes que estoy Con mi carrera De comediante Tío Meteorica Tío Ya veo Va bien Tengo otro podcast Tengo tres actuaciones Esta semana que viene Joder Muy bien Bueno Yo no nací para esto Para currar tanto ¿No? Claro Muy bien Pues hasta aquí Nuestro programa de hoy Esperemos que os haya Esperamos que os haya gustado Tanto como a nosotros Intentaremos volver Antes de Semana Santa Pero no prometemos nada ¿No? Porque bueno Somos así No, no prometemos nada Si lo hacemos Intentaremos ver Los estrenos más destacados Como Malnacidos No vosotros La película Jackass Forever Sí, yo la voy a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Bueno, es que las pelis Son increíbles Para mí Crítica en caliente Crítica en caliente Vale Por favor Sí, crítica en caliente Me pican los huevos Estaba viendo la peli Imitando La nominada al Oscar La peor persona del mundo Hostia, has hecho una peli Sobre mí Lo nuevo de Pixar Llamado Red Que se estrenará directamente En Disney Plus El Proyecto Adam Esta nueva superproducción Protagonizada por Ryan Reynolds Y dirigida por Sean Levy Los mismos de Free Guy ¿Ah, sí? Que se estrenan en Netflix Sí, la semana que viene De hecho El último film Atención De Martin Campbell Llamado La Protegida La vuelta al thriller Erótico De Adrian Lyne Con aguas profundas ¿En serio? El viejo verde Veremos a Ben Affleck Y Ana De armas Haciendo guarderías Mario Camus Jolimodians Pero en serio Sí, sí El documental You Can Not Kill David Arquette Sí, que se estrenará En Filming Directamente O la que es seguro La obra maestra del año Aunque se haya retrasado Cinco veces Su estreno Morbius Ostras La verdad es que El título de David Arquette Me dan ganas De hacer una broma Pero como No puedo Eso sí que no puedo hacer Ahora la demostrar Te la haré No, no Ya, ya, ya Ya me la imagino Ya me la imagino Lo dices por ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo dices por! Hostia, casi la liamos Cinco veces Cinco veces Han retrasado Morbius Sí No sé Ya La veremos ¿No? Para el programa Hombre, es que ya eso Yo la veía ¿Sí? Yo la veía Todo pintaba mal ¿No? Sí, sí, sí Por eso Pintaba mal Sí, sí Te veo divertidísimo Más el trotas es este ¿No? El... Chalibleto Tú te agachas Yo te agacho Ay, cómo estamos Bueno Bueno, hoy cerramos el programa Con el tema Kingsman El notable leitmotiv principal De la súper divertida peli De Matthew Baum Como hemos mencionado antes Gracias por estar ahí Y escucharnos Y hasta ¿Es de Matthew Baum? Kingsman Sí No ¿De quién es? De otro director No, Matthew Baum ¿La tercera? Sí No Sí No ¿De Kingsman? Sí ¿La última? Sí Vamos a acordarnos Vamos a hacer memoria Déjame que pienso fuerte Sí, sí Segurísimo La que estoy pensando Es muy fuerte ¿Viste el partido de ayer? De Betis Ya sé Interesante Fue fuera de juego Maldito Sanchís La dirige Matthew Baum Tío Claro Vale, vale Pues los dejamos Con este genial tema De la película Un abrazo Gracias por escucharnos Y hasta el próximo programa Un saludo Adiós Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Podcast Los tres amigos Un programa de cine Con toques de humor O era de humor Con toques de cine